Buenas tardes, soy Borja Navarro, jugador de caudal deportivo y bueno, son momentos complicados, pero gracias a Dios, tanto mi familia como yo, como nuestro círculo más cercano, el resto de familiares y amigos, estamos todos bien, entonces, bueno, es momento para ser responsables, para hacer lo que nos toca ahora y poder solucionar y que se solucione esta situación cuanto antes. Entonces, para mantenernos en forma física y mentalmente, por mi parte, yo sigo haciendo algunas cosas de las que estaba haciendo antes de esta situación, sigo cursando el máster que estaba haciendo y sigo con la formación de inglés, todo online, como es lógico, y físicamente, pues, estoy haciendo una rutina de trabajo que nos ha mandado nuestro preparador físico y al lío con todo ello. Gracias a estas cosas me ayuda a distrarme un poco, no tanto como me gustaría, pero algo ayuda. Y nada, con el resto de compañeros del equipo suelo estar en contacto, algunas nos hemos reunido todos juntos y si no, trato habitualmente de hablar con todos ellos. Y, bueno, igual que yo, todos estamos bien, que ahora creo que es lo más importante y, bueno, estamos un poco a la espera de ver en qué termina esta situación. Estamos con la incertidumbre y la duda de qué pasará, nadie sabe nada. Entonces, esperamos que se resuelva todo cuanto antes y, si podemos jugar, pues lo afrontaremos con muchísimas ganas y muy positivamente con el fin de poder terminar lo que empezamos. Así que, nada más, un saludo a todo el mundo y a cuidarse.